La Audiencia Provincial de Las Palmas ha estado hoy y estará mañana en los juzgados de Arrecife para proceder a juzgar casos de diversa índole. La jornada de hoy se iniciaba con un breve juicio por tráfico de cocaína, que luego era seguido por uno de abuso sexual y otro por agresiones sexuales. En uno de ellos se pedía 14 años de cárcel y una multa de 6.000 euros a un varón por agredir sexualmente a una mujer en el rellano de una vivienda de Arrecife en agosto del pasado año. La jornada de mañana continuará con otro proceso por robo con fuerza y otro relacionado con violencia sobre la mujer, en alusión a insultos relacionados con la dignidad de las personas en el entorno de una relación sentimental con enorme agresividad verbal.